¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y bueno pues en la sección te voy a enseñar un mod de Whatsapp que es bastante, bastante elegante y bastante minimalista se puede decir, así que comenzamos con el video. Bueno amigos, para descargar el Whatsapp lo único que vamos a tener que ir es a la descripción del video y descargar desde el link que les voy a dejar y bueno pues simplemente una vez descargada vamos a tener que hacer una copia de seguridad como ya es costumbre al instalar cualquier mod o cambiar de Whatsapp. Así que bueno pues simplemente al abrir la aplicación nos va a mostrar esta interfaz que bueno pues esto de acá arriba se los mostrará de una manera diferente, un color diferente que es como un color azul más oscuro como azul, bueno no sé que azul sea pero es un azul más oscuro y pues para poder editarlo lo único que vamos a tener que hacer es ir a los puntitos y presionar o dar un clic en Your Settings o Yo Settings, perdón. Simplemente aquí vamos a tener que hacer es ir a los puntitos y presionar la aplicación, simplemente aquí vamos a poder cambiar lo que vendría siendo el color como pueden ver aquí, creo que es un color así el que muestra al principio, bueno pues yo lo tengo con un color así como, se puede decir como azul cielo o un color cian. De todas maneras ahí ustedes pueden cambiar el color a su estilo, que vendría siendo el status bar, el tool bar, tool bar frame ground o no sé que sea esto pero creo que es las letras de esto que vendría siendo aquí, por ejemplo si nosotros ponemos un color rojo se van a cambiar las letras a color rojo. Simplemente vamos a ponerlo en color blanco. Después nos viene la opción de Navigation Bar y es lo mismo, es el color de lo que vendría siendo de la barra de navegación. Después nos da la opción de el Home, ponerlo en el Whatsapp Mode o el Whatsapp Stock, que yo no les veo ningún caso de ponerlo en el Stock ya que nosotros queremos un Whatsapp de estilo diferente. Aquí lo único que yo le veo de diferencia es este que dice Stick Style, que vendría siendo el estilo de los doble cheek o de los dos palomitas azules, así que bueno simplemente yo los puse en estilo IOS para que se diera un estilo completamente diferente. Simplemente pues este es el Whatsapp que yo les vengo a mostrar hoy, es un mod, ya les dije que es anti baneos, es lo más cercano que yo encontré a lo que vendría siendo Whatsapp estilo IOS. Así que espero les haya gustado, déjenme un like y como pudieron ver aquí en la conversación es ASC Juárez, otra vez por trabarme, nadie lo puede mencionar bien, me mencionó él. Como ven aquí está escribiendo, le vamos a mandar un saludo. Entonces bueno simplemente les recomiendo que se suscriban a su canal ya que está por llegar a los mil suscriptores. Al momento que él llegue a los mil suscriptores, él va a hacer lo que vendría siendo un sorteo junto conmigo para pues el beneficio de ustedes, ¿no? Simplemente espero que lo apoyen, lo sigan en lo que vendría siendo sus redes sociales, lo sigan en Facebook, no sé si tenga Instagram pero si tiene Instagram que también lo sigan ahí y en su Twitter. Aparte de todo esto, si quien lo siga en estas tres redes sociales o dos, depende de las que él tenga y también me siga a mí en nuestras redes sociales, les vamos a dar como quien dice más preferencia al momento de hacer el sorteo. Así que bueno pues espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!